Buenos días amiguitos Uy, si quito lo de la tapita esta mejor Ha sido amanecido Mirad que bonito Allí ha sido un día en el futuro de Moines Solecito, tal Y hoy Qué suerte, el tío del camión Nada, el casino está ahí Mirad, hemos amanecido el viernes Me he levantado a las 10 Me he levantado estos para desayunar Y de preciosos días Ayer y dentro de ayer Hoy nublado Y nada, yo con las Nubáticos lisos A ver qué hacemos Nada, voy a desayunar con estos genúfalos A ver Ahí tenemos una cocción a ver la tumba de Michael Jackson Y mira la risita del Pacocho El tatuaje de vida Y aquí la sala de tatuaje Esto está a la hora de la tele ¿Cómo me he dejado hacer estas cosas, tío? Bueno, no tengo niños No sabe lo antes de su padre ¿Estoy guapo o qué? Hombre, ahora sí está guapo Lo que no sé si vas a estar guapo Cuando entres al casino ¿Sabes? Bien, nos hemos hecho esta camiseta Este polvo para entrevistar a los directores Vamos a echar con César Garrido Que es bajito también Y cuando me haya calzado una leche Iría por Manolo Bajo Que como eres delgadizo El Mike Tyson del póker español ¿Cuáles son las odds, Pacocho? De que este termine con los piños enteros hoy Está muy jodida Está muy jodida la cosa, ¿verdad? César hace una raza que no da eso Y el Manolo ni te cuento Manolo igual se ríe Pero vamos, que César va a estar tres días sin hablarte Pacocho lleva otro fin de semana diciendo que Que me estoy pasando, claro Es divertido No creo yo que se vaya la mosca viviendo de ti O sea, cuando veáis el warning Yo quiero ver el carrito que pone El warning de Maceiras va a ser una broma Cuando diga, 10 vueltas sin jugar Por haberme adelantado al tirar las cartas o algo No, hacer las vueltas a la island Vuelta a la island Bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no, nene? Sí Venga, all in Luego taparemos esto Esto del torneo lo taparemos Y ser director de porno Y de malicones Para entrevistar a las azafadas Vale Estupendo, venga Si a las 11 no nos han echado del casino O de Galicia O de Galicia entera Hola Bueno, chapa que voy a enseñar mi cuerpo serrano Y las féminas pueden que se exciten Que sea lo que Dios quiera Te vas a dejar Dar con esto ¡Gracias! ¡Suscríbete!